A falta de uno, Apple presentó aquí en California dos nuevos teléfonos iPhone. El primero de ellos, el considerado de alta gama y heredero natural del iPhone 5, es el iPhone 5S, que mantiene muchos de los elementos que comparte con el iPhone 5. Entre ellos es muy parecido en dimensiones, en peso y en duración de la batería. Y lo mejora en cuestión de cámara, es capaz de grabar vídeos en cámara lenta. Además, incorpora un sensor de huellas datilares para que no sea necesario introducir una contraseña. Para desbloquear el teléfono. Y cuenta con un procesador, el A7, que es dos veces más rápido que el existente actualmente en el iPhone 5. En cuanto al otro modelo presentado hoy, el iPhone 5C, es básicamente un iPhone 5 con una carcasa de plástico en diferentes colores. Ambos teléfonos estarán disponibles desde el próximo día 20 de septiembre. El iPhone 5S por un precio de 199 dólares para el modelo básico de 16 GB y con dos años de contrato. Mientras que el iPhone 5C estará disponible a partir de 99 dólares para el modelo de 16 GB y también con dos años de contrato. Informó desde Los Ángeles, Fernando Mexía, para la agencia EFE.